Las medidas que ha llevado a cabo hasta la fecha el Ejecutivo de coalición se han revelado como claramente insuficientes para frenar la brutal escalada en el precio de la electricidad. Y además, a lo que decide el Gobierno, el oligopolio reacciona con amenazas, con chantajes. Incluso en los últimos días hemos visto cómo Iberdrola ha llegado hasta el extremo de un intento de humillación al principal partido del Gobierno con el enésimo caso de fichaje de un cargo del Partido Socialista. Hay que responder a lo que está ocurriendo, a esta agresión que sufrimos todos los consumidores españoles con actuaciones muchísimo más contundentes. Por eso le pedimos al Gobierno que aplique la Directiva Europea, la facultad que le otorga la norma de 2019 para regular, intervenir la tarifa que pagamos la inmensa mayoría de familias españolas con un descuento que tendría que ser de al menos el 50% durante seis meses y después valorar si esta escalada ha continuado o no para valorar si se prórroga. Pero desde luego sería una fórmula para la que el Gobierno está habilitado, está facultado por la normativa europea del sector eléctrico en la que se entiende que se puede desarrollar un protocolo por el cual la tarifa para los consumidores vulnerables se intervenga y es el Gobierno de cada Estado miembro el que decide quién es un consumidor vulnerable. En una coyuntura donde las tarifas han subido, en el caso del precio del kilovatio hora, en el entorno del 120% antes de impuestos en solo un año, creemos que está claro que cualquier familia en España podría considerarse consumidor vulnerable, salvo quizás las de rentas más altas.